China decidió dar un regalo a México Y para que conociéramos un tesoro nacional que son los pandas para China Un tesoro a nivel mundial Dependerá mucho de la voluntad de China Ya se ha platicado con el embajador Se buscará alguna forma Tomando en cuenta que aquí ha sido exitoso el programa Pues ya se buscará Viajó desde Londres Y fue un precioso Habitado en el zoológico Y afortunadamente tuvieron Los que recibieron a los pandas A los que llegaron de China Voy a ir a la misma